La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que luego del incendio registrado a la noche del 24 de diciembre al interior del Mercado de la Merced, en la Alcaldía Venustiano Carranza, se tuvo conocimiento del deceso de dos personas que resultaron electrocutadas. Miriam Urzúa Venegas, titular de la dependencia, informó que la mujer de entre 25 y 30 años de edad fue encontrada sin vida al interior de las instalaciones del mercado. En tanto, el hombre de alrededor de 35 años fue trasladado, aún con vida, por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Hospital Balbuena, donde falleció. El gobierno de la Ciudad de México informó que fue extinguido totalmente el incendio en la nave mayor del Mercado de la Merced y que no hay riesgo de reivindicación. Refirió que además, la Cruz Roja atendió a cinco personas por intoxicación y que un policía resultó lesionado. Agregó que al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía desconcentrada en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Procuraduría de Justicia Capitalina, inició una carpeta de investigación. A la emergencia acudieron 64 integrantes del Cuerpo de Bomberos Capitalino, así como personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, que apoyó en trabajos de prevención en inmediaciones del mercado.